Que estemos pendientes y que lo estemos monitoreando en el aspecto de que es sospechoso. Tenemos que seguir la noticia. Tenemos que seguir la noticia porque no es habitual que pase este tipo de cosas. No es habitual que el evento principal, que la figura principal no venga, no llegue a la presentación básicamente de la pelea, no llegue al Grand Arrival, al NGM. Eso es llamativo, muy, muy llamativo, muy llamativo. Pero bueno, Yerbonta tiene sus características. Yerbonta es como es. Yerbonta siempre ha hecho sus cosas. Para la gente que me está preguntando que están en Estados Unidos o Canadá, ahí les puse en los comentarios arriba, bien arriba el primero, cómo pueden comprar esta cartelera. Yo voy a estar con ustedes toda la cartelera. También lo puse en la descripción para que estén, para que lo disfruten ahí con nosotros. Y nos digan qué es lo que piensan, ¿no? Y nos digan qué es lo que piensan y cómo se sienten para esta cartelera. Esto que les estoy trayendo es fresco, es de ahora. Yerbonta Davis no llegó a la gran entrada. Yerbonta Davis estuvo ausente, fue la gran ausencia. Y hay un revolú sabroso porque debería haber estado, debería llegar y era el más importante, el más importante de todos. El más importante de todos. Y le dio por no venir. Le dio por no venir. Fíjense qué cosa. Le dio por no venir y por poner algo en Twitter. Entonces hay que estar pendiente a lo que viene el miércoles. Fíjense, hay que estar pendiente a lo que viene el miércoles porque el miércoles podemos tener una sorpresa o vamos a tener más información. El miércoles o podemos tener una sorpresa o vamos a tener información de lo que diga Yerbonta, ¿no? De por qué no vino hoy. Eso creo que lo vamos a tener el miércoles y de qué manera, ¿no? Creo que el miércoles va a ser parte de lo que se va a hablar en la conferencia de prensa y los rumores de pasillo. Sin duda alguna. Eso ténganlo claro. Eso no lo dejen a un lado. Pablo, eso dijeron que estaba atrasado. Por ahí estaba su entrenador. Y él puso algo en sus redes como que es una promoción de porquería y que él no iba a ir a la presentación, a la gran entrada, al NGM. Eso lo puso Yerbonta. Al principio nos dijeron que estaba, sí, que Alvin Foyo estaba ahí. Pablo, no hay que decírmelo. Pero después que salimos leí el tuit de Yerbonta donde dice que ha sido una promoción de porquería él y que no, y que por eso no iba a ir. Imagínate tú. Imagínate tú. Ya cambia todo. ¿Cómo que está atrasado? ¿Dónde está atrasado Yerbonta? Yerbonta que llega tarde a todo. Eso es verdad. Yerbonta llega tarde a todo. Eso es verdad. Eso no es nada nuevo. Dice Nico que Yerbonta puede ganar antes del sexto. Vamos a ver. Yo tengo a Yerbonta por knockout también, mi hermano. Yo lo tengo por knockout. Yo también. Pero hoy la noticia ha sido eso. Como quiera, como quiera, ya de por sí llega tarde. Cuando estábamos aquí en la semana de Canelo, el sábado de la pelea, Canelo con Guía, se hizo la conferencia de prensa de Yerbonta con Frank Martin y de Benavides con Gostick. La conferencia comenzó. Comenzó una hora. Llegó una hora más tarde. La conferencia comenzó una hora y pico, una hora y media. Porque fíjate qué cosa. Porque Yerbonta llegó tarde. Entonces cuando te encuentras esas cosas es cuando dices qué es lo que hay. Y ahora qué es lo que viene. Ya me le dieron un corazoncito al video, por favor. Me le dieron un corazón de love para que YouTube vea que estamos aquí, para que YouTube vea que ustedes son parte. Un abrazo para Juan Manuel. Oye, un Juan Manuel Márquez aquí, Dinamita. Dice Nico que Yerbonta tiene una loma en la mente. Yo no estoy tan seguro, Nico, de verdad. Yerbonta muchas veces es indescifrable, ¿no? Yerbonta muchas veces es indescifrable. En este caso nos encontramos con que no llegó a la gran entrada. Y es básicamente, es el momento, ¿no? El momento en que presentas la pelea ya in situ en el lugar. Austin Power dice, ¿para cuándo morir Benavide? Ojalá sea para este año, si es que se da. Dice Pablo, Yerbonta no creo que lo tenga loma. Dice Juan Manuel, Robert se está buscando a Divino. Bendiciones para Paul Melilla. Aquí mi like, mi love. Deben un corazoncito y suscríbanse, por favor. Esto ha sorprendido a todos. Esto ha sorprendido a todos, a propios y a extraños. Porque no esperábamos que esto fuera a pasar, que no llegara Yerbonta. Nos dijeron que era una espera. Pero después, lo que pasó fue que llegó Calvin Ford, su entrenador, nos dijo eso. Bueno, yo siempre con la pregunta, ¿no? Yo siempre con la pregunta de qué pasó. Y después veo, fíjense qué cosa. Después me encuentro con que veo eso. Veo que lo ha puesto Yerbonta en sus redes sociales. Y eso nos tiene que preocupar. Yo estoy de acuerdo, Pablo. Yo estoy de acuerdo que Yerbonta no debería hacer esto. Porque esto atenta contra el evento. El evento Yerbonta tiene mucho interés en venderlo. Estamos claros, ¿no? Que Yerbonta tiene, es el que probablemente, el que más ganas tiene de vender este evento. Porque va a ganar un dinero. Porque va a ganar un dinero. Si no lo hace y no ayuda, pues atentará contra su propia ganancia. Y por lo general, por lo general, no te encuentras a boxeadores que atenten contra su propia ganancia. Ojo, ¿se acuerdan en abril cuando Rayan García peleó con Heine? Que yo les dije aquí que Rayan García había atentado contra su propio éxito. Porque no había ayudado a la promoción de la pelea. Incluso que le habían cancelado el lanzamiento de la primera bola con los Mets. Bueno, esto es algo similar, ¿no? Esto puede ser algo similar. Esto puede ser algo que nos tiene aquí pensando. Que nos tiene analizando. Y por mucho que yo trato, por mucho que yo trato de pensar, no le ve mucho sentido. Por eso ahora es tan importante ver qué pasa en la conferencia de prensa este miércoles. Es a la una de la tarde hora de aquí del oeste. Cuatro de la tarde en el este. Es lo que tenemos. En realidad, yo quiero decirles que fue muy sorpresivo. Muy sorpresivo.